Un excelente camino para alcanzar una vida feliz, plena, libre, es conectar con el don, con el talento que todos tenemos dentro. Ese don, esa chispita, esa capacidad diferencial que tenemos, es algo que viene con nosotros, que podría variar a lo largo de la vida, que podemos como tener uno en un momento, luego tener otro, pero que siempre va a estar ahí, siempre vamos a tener un don, un talento para sacar y sobre todo, que es una de las características de los dones, para compartir con otros. Cuando logramos compartir el don, sacarlo a la luz y compartirlo, ejercitarlo, practicarlo, ponerlo en marcha y compartirlo con otros, la vida se despliega como en otra dimensión, con más prosperidad, con más libertad, con más felicidad. Por eso es tan importante encontrar este don y sacarlo a la luz, porque da sentido a la vida, da sentido, esa motivación intrínseca, autógena, interna que viene y que nos hace, como dicen algunos, salir de la cama cada mañana. Conectar con ese don, conectar con ese don, ejercitarlo, ponerlo en práctica, sacarlo a la luz, sacarle brillo si se quiere, es algo que todos podemos hacer, pasa que muchas veces la mente racional dice, pero yo no sé cuál es mi don, también podría decir, no sé si tengo don, pero eso lo vamos a descartar, porque todos tenemos, todos tenemos en todo momento al menos un don para compartir. El punto es, ¿cómo voy a saber yo cuál es mi don? Hay mucho trabajo mental, muy racional, de tratar de encontrar el don, de ver si estoy segura, si este es el don que me corresponde o el que tendría que poner en práctica, o si este será mi don, no será una cuestión del ego. Pero, bueno, hay algunas pistas que podemos tomar en cuenta para darnos cuenta si estamos yendo en la dirección como correcta, si estamos conectando de verdad con ese don. Una de las pistas es que yo lo haría aunque no me pagaran. Es una actividad con la que uno disfruta un montón, y más allá de que se pueda sacar obviamente un rédito económico del don, uno lo hace por el placer de hacerlo, por el placer de ejercitarlo, de llevarlo a otros, de plasmarlo de alguna manera. Otra característica, una segunda característica, es que a veces las otras personas se dan cuenta de cuál es nuestro don antes que nosotros mismos. Y si fuera así, una buena estrategia para darnos cuenta es preguntarle a los demás, ¿para qué me ven bueno? ¿Cuáles serían mis dones? ¿Cuáles creen que son mis habilidades natas, naturales? ¿O para qué tengo talento? Podemos hacerle esa pregunta a personas cercanas, y donde empieza a haber repetición, ahí podemos como decir, hay un mensaje acá, hay como una señal acá para tener en cuenta. Otra pista para esto de los dones es que siempre hay un tercero beneficiado. El don, aunque se ejerza en privado, como podría ser el don de la escritura, o el don de pintar, o de hacer alguna actividad artesanal, manual, donde uno lo haga solo, siempre hay un otro que aprecia eso, que se siente beneficiado con esa lectura, o con esa vista, o con ese objeto. Entonces, más allá de que uno pueda no hacerlo en conjunto con otras personas, o compartiendo con otras personas, el don está hecho para compartir. Así fuera, el don de cocinar está hecho para que otro se deleite con esa comida. Recuerden siempre, hay un otro beneficiado más allá de que esté o no, en el momento en que yo lo pongo en práctica. Esas serían pistas como para darte cuenta que estás en tu don. Otra, por ejemplo, es que el tiempo se pase volando. Mientras lo estoy haciendo, como no soy consciente del tiempo que va pasando, si hace mucho, hace poco que estoy, seguiría, no me da hambre, no me dan ganas de levantarme e irme. Uno está ahí como compenetrado, siendo uno con esa misma actividad. Y por eso el tiempo deja de dimensionarse en esa situación y es como una variable que no cuenta. Así que bueno, esto del tiempo, lo haría aunque no me pagaran, porque disfruto hacerlo, solo porque disfruto hacerlo lo haría. Siempre hay un otro beneficiado. Y en general, los otros lo ven mucho más fácil que nosotros. Así que ahí tenemos un recurso, otra pista, para ir y preguntar a ver si podemos conectar con este don. Porque acordate siempre, dones tenemos todos, en todos los momentos de la vida, aunque puedan ir variando, siempre hay alguno. Pero eso nos va a llevar a vivir con sentido, a vivir con un significado, a tener una vida con mayor motivación. Y por lo tanto, eso nos va a hacer vivir la vida como en una otra dimensión, en una nueva dimensión, en la que ahí hay prosperidad, hay abundancia, hay alegría, hay felicidad, hay disfrute, hay amor. Así que bueno, a conectar con el don, a ver si lo conseguimos, a ver si lo ponemos en práctica, beneficiamos al resto y nos beneficiamos nosotros. Un abrazo, un beso y hasta el próximo. Gracias.